Vamos a darle unas partidas Mira, ahorita está el de antrincherado Captura y reclama las zonas Para anotar, vamos a probarlo, va Vamos a probarlo, a ver que tal nos va Ah, es que lástima Que lástima que no se pudo jugar con el ajolote, pero Pero neta, no, no se pudo Lo intentamos varias veces sin nada, eh Lo intentamos varias, varias veces, pero pues Si Dios no lo permite, ni como hacerle, no Si Dios no lo permite Pues que podemos hacer Que podemos hacer si Dios no lo permite Vamos a ver que tal está ese de antrincherado A ver que tal nos va Y ya llevamos un buen rato Y es que, fue un buen rato Pero al inicio fue mucho bug Muchos errores, pero bueno Ya, ahorita vamos a pasarnosla bien A ver que tal nos van en estas partiditas Estas partiditas Estas partiditas Muchas gracias a todos por el apoyo, eh Neta, me agradezco a todo el mundo Sabes, que a pesar de que no esté aquí Diario Pues me vienen a saludar Y vienen a tener su buena vibra Neta, muchas gracias Vamos a ver que tal nos va aquí En Landgraf Landgraf A ver que dice Vamos a darle Cush scupsi Como cush scupsi De Arkham Como dar Ay no, que chido Se ve bien increíble todo Hasta la etiqueta Se ve increíble Vamos a darle Esto va a ser una carnicería ¿Verdad? Tres zonas acercándose Gracias al cielo por esa arma Vámonos Capturamos Esto va a ser mío No No, no me salió 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 Se me quedó muy largo Ok, ok Me lo mareé Ahí vienen Detrás de mí Me llevo Me mantengo agachado Capturo Capturéme voy No Me llevan por todos lados Tres zonas acercándose Ok, ay Cerro dedo Están acá a la izquierda, van a capturar No manches, que no le di, si le di como la cabeza Cómo no le dio, cómo no me lo contó Cómo no me lo contó, ese era mío A ver, acá Vamos a hacer No hay nadie, ¿no? Van a querer venir a hacer, sí No, me lleva Me lleva, me lleva La C-T-Bag, pero no se anotó Siete, cinco Tres zonas acercándose Aquí C, yo voy por B porque este bro ya está aquí B va a estar muy batallado porque está en zona media Sí, ya sabía, ya sabía yo Ya sabía yo No manches Neta me lo juras Neta me lo juras Buena Ok, acá Ok, muchas gracias por ese like Te agradezco bastante, bastante, bastante Muchas gracias Decraver Sun Ecstasy aquí en la casa Como siempre No manches No le dicen ninja Te lo juro porque pensaba Saludos amigos ¿Cómo has estado? Muy bien, Decraver ¿Cómo has estado tú, hermano? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Es un gustazo verte aquí Como siempre Ocho Capturamos ya ese Vuelate No manches Pensaba que se ibas a hacer para atrás Te lo juro Pensaba que se ibas a hacer para atrás Te lo juro Neta te lo juro Ok, me voy para acá Se va a estar acá Ahí ya está, pero nos volamos Nos volamos Y él tenía lanzahuevos Él tenía lanzahuevos Y yo con pistolita Pa, pa, pa A tu casa, tío Ah, bueno Captura, tú captura B Bueno Voy por D Por C Este es nuestro Vámonos Ah, pues estuvo muy fácil Estuvo fácil pero divertido Me gustó, eh Buen modo Muy buen modo Me agrada Bien, gracias amigo Es que Espero que les Chezganes en la vida Y toma, bro Ah, gracias por la rosa Porque está marchitada Gracias por la rosa, hermano Pero no Porque está marchitada Ok Buena A ver ¿Cuánto? Acumula puntaje individual En En Acaparamiento de tierras Ah, bueno Casi, casi Mira, mira Todo lo que ganamos En un momento Creo que esto ya lo teníamos ¿No? Sí, esto ya lo teníamos Uy Yo quiero llegar a este vato Está muy chido Me gusta Mira, ahí está Pues igual Está fresa ¿No? Está fresona Vamos a ver Vamos a ir No sé Pues no sé cuál es No sé cuál es Cual flor Ah, pero Esa es una flor Como triste Esa es una flor Como marchitada Ah, esa es una flor chida Gracias, The Craver Te agradezco bastante, bro Bro Bro, bro Oigan, no hace calor, ¿eh? Yo estoy con mi Disfraz de Batman Sí, sí, sí Es esa Justo ¿Qué tal tu día, bro? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué comiste? ¿Con qué te alimentaste El día de hoy En estos sagrados alimentos? Vamos a ver aquí Ok, perfecto El César El César Muchas gracias Ahí está Vamos a ello Vamos a ello Vamos a completar ese desafío A ver Toma las zonas Antes que ellos Y ganaremos Tres zonas acercándose ¿Van a venir ahorita? Por cualquiera de estos dos lados No vienen Todos se fueron para Para el otro Perfecto Por mí, perfecto Capturamos a No capturamos a Ah, está capturando a ellos Está muy lejos para mí No llego No, manches ¿Con qué me destrozó? Ah, con Con rifle de asalto Nah Era más tontos Tres zonas acercándose Ok Voy a usar esto Porque no Ah, muy bien Un vehículo de escape Vámonos Esto es para mí, tíos Váyanse Esto es para mí Gracias Me quieren dar Pero no me van a poder dar Vámonos Claro que sí Siempre Siempre Tres zonas B Aquí va a estar B Me quedo aquí Ya que estoy Capturo B No veo gente No hay gente En el radar Sandy Había herido por C Ok Vamos por C Camuflaje activo Disponible Ok Bueno No manches Ah, pero sí Para el auto No manches Era para ustedes Era para ustedes No, no, no Era para ustedes No me digas eso No digas eso Mi amor Por favor No digas eso Mi amor Por favor Ahí estás Ese chico va por C Yo voy por B Yo creo Si controlamos B Tenemos más posibilidad De controlar Todas Armas de poder Disponibles Ahí vienen Para mí No hay falla Nos lo llevamos Nos lo llevamos No hay falla No hay falla Ni No hay falla No hay falla No hay falla No hay falla Ok, para mí No, se lo llevaron ya Estaba muy lejos No había como llegar Amorcita, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Estos perros malditos Ok Está el C Yo creo que vamos por C Estos vatos ya capturan C Estos vatos están capturando A C, A, falta de B Vamos por B Vamos por B Mira, yo me estoy viniendo para acá Porque lo más seguro es que me encuentre alguien por aquí Ahí está, se lo tumbaron Perfecto, capturamos B Para Miguelito Ahí está, ya ganamos GG ¿Cómo estás, mi amor? Oye, ahorita ya te respondo, de hecho yo creo que ya voy a acabar stream Nah, pero ¿cómo estás, preciosa? Gracias por pasarte aquí, aunque sea un ratito Vamos a ver si ya desbloqueamos eso Mira, traigo el de Batman, de la venganza ¿Ya viste? Soy la venganza el día de hoy La venganza in the house A ver ¿Tanto para eso, vato? Yo pensé que me van a dar más No, manches ¿Qué? ¿Hay por 200 puntos, neta? Nah, ya hay que completar eso Sí, ya hay que completar eso Ya llevo aquí un ratito Quiero completar ese desafío para que me den algo de... Algo gratis Ah, muchas gracias por eso, me encanta Tú me encantas más Tú me encantas mucho más Ahorita ya te respondo, eh Ahorita ya te respondo chula Vamos a tomar agüita Sí, gran trajecito, ¿verdad? El mejor trajecito Ay, qué, qué nada Este ya está empezado No me digas eso No me digas eso, casi No me digas eso No puede ser Ay, pero estaban todos ahí ¿Cómo no? Estaban todos ahí como ratísimos Perfecto Para mí Lo recupero esto Recuperamos A ver si no viene nadie más Ahí viene alguien No, manches Nos pegamos Nos pegamos Bueno Perfecto Voy por C Voy por C Voy por C Voy por C No, hombre No le rebotó esto No le rebotó No le rebotó Ok, tenemos B Y C Nos están capturando Defiendo A No manches No Ah, buena Ah, es que hay un vato ahí Campeándome No, vato Qué, defenderse, ¿verdad? No puede ser Ok Ok Nos capturamos uno La siguiente ronda es nuestra No, manches Qué asco Ok Ok Ok, vamos por el más cercano Que es el B No es el A Ya están yendo por ver Nuestros compañeros Me agarro esta Ok Nos llevamos el A Sobre escudo No, manches Ese vato se salvó por nada Por nada Casi me lo llevaba Y Se salvó por nada Hay que defenderse B No, vato Me estaba esperando Es que se me trababa el cel Ah, no te preocupes Mi amorcito No te preocupes Ahorita yo ya acabo Y te respondo, ¿vale? Ya es la última partida Esa es la última partida Que me voy a dar Gracias, Kimchita Por este likecito Te amo, Mukio No me lo creo, gato No me lo creo Te lo juro que pensaba Que era uno Falta que anoten uno Y ya ganaron Se van a quedar ahí En A Sí, pues sí No, puede ser, vato No, maldita sea No, no, no No, no, no Ya fue Qué fea derrota, vato Qué fea derrota, feo Pues estuvo muy mal equipo La verdad Muy mal equipo Pero se intentó GG, GG La nota Muchas gracias A esas tres personas Que están aquí Muchas gracias Vamos a ver Vamos a ver Qué dice Vamos a ver Qué pasa Ya me dio mis puntos Ay, gracias Ay, mira Tanto Tanto para ese accesorio Ok Gracias Supongo Gracias, supongo Vamos a ver Vamos a ver Si nos lo ponemos Es como un walkie-talkie Un walkie-talkie Un walkie-talkie A ver ¿Dónde se pondrá esto? ¿Dónde se ponen esas? ¿Dónde va eso? ¿Es acá? Ah, chintrón ¿Qué era? Si era como para el casco ¿No? A lo mejor no es compatible con este No, este es para el visor Nos dieron como un walkie-talkie ¿No? O algo así ¿O era una rodillera? No, no, no ¿Rodillera? No ¿Quién nos dieron? ¿Rodillera? No Nos dieron algo O a lo mejor es para este No, para este no es Estos son Hombros Muñeca Utilidad No ¿Qué nos dieron? Nos dieron algo Pero no Era para este, ¿no? Ah, chintrón A ver Quiero mi reembolso ¿Qué nos dieron? A ver Dejen checo ¿Qué nos dieron? Que no me acuerdo Dieron como un walkie-talkie O algo así, ¿no? A ver Ah, es este, ¿no? Es para Fracture A ver Es para Erwig A ver Es para ese tipo A ver Personalizada Ya me fui A ver Armaduras Es para este, ¿no? Accesores Ahí está Wow Está chido, güey Se ve fresón, ¿eh? Me gusta Sí se ve con más Personalidad Perfecto, hermanos Bueno, amigos Aquí lo voy a dejar El día de hoy Ojalá les haya gustado Recuerden que esto Está resubido para YouTube Pero estamos completamente En vivo en Facebook Como Darkland, hermanos Los TKM Cuídense Coman frutas y verduras Estas son mis redes sociales Este TikTok Darkland YouTube Me pueden encontrar Como Darkland Mi Instagram Y Vizor Dream Es mi marca de ropa Hacemos envíos A todo México Recuerden Sean felices Coman frutas y verduras Nos vemos Chao Este canal fue patrocinado por Rayo Cricrim